El director de un macho de mujer ahora nos llega, Julio. ¿Cómo tú lo dejas solo, por Dios? ¿Sabiendo tú cómo es una cosa aquí? ¡Que me suene! ¡Cállate! 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 Antonio Latina Piense presenta a... Charitín Goico. El responsable. Mili Quesada. ¡Aquí yo me lloro con la madre de mi malvitísima gana, carajo! Dukin Victoria. Yo me cago en la guada. ¿Cuál es la odiante? Enquimadea. Loco, esa guada tiene aire. Salim Ortiz. Yo no te pedí el favor que no lo dejas sol. Tú sabes que no te estaba fija. Lo primero, lo básico de que era todo el pobre de este país. Una película de Alfonso Rodríguez. Loco y lo blin blin, ¿dónde está? ¿La que yo no he tratado por eso? Ni yo. El primer tema.